Cevichería Limos, el paraíso del ceviche, ceviches especiales, sudado, parihuela, paco frito, arroz con mariscos, jalea a la chiclayana, el triple plato especial de la casa, bebidas bien heladitas, Giron Mainique, bajado por el grifo piloto, vía San Parabay, antes del puente Mainique, reservas RPM 942-09-1781 o al claro 955-72-2886.